Hola a todos. Ahora os voy a hablar de los peeling regenerativos. La palabra peeling procede del inglés y significa pelar. Es uno de los tratamientos no quirúrgicos más demandados para preparar la piel. ¿En qué consiste? Consiste en la eliminación de una parte de la piel que será más o menos profunda dependiendo del producto del ácido que utilicemos. Logramos con la esfoliación un mejor aspecto de la superficie cutánea que está más envejecida, más inflamada, con manchas o arruguitas. Incluso nos ayuda también para el acné. El mecanismo no es más que provocar una esfoliación inducida, acelerada, produciendo una destrucción controlada de las porciones de la epidermis y o de la dermis con la subsecuente regeneración de nuevos tejidos. ¿Qué provocamos? Bien, provocamos una hiperplasia de los queratinocitos, que son las células más superficiales de la piel que se estimulan para generar la capa perdida. Aumentamos el espesor de la epidermis y disminuimos la cantidad de la melanina, que mejora las manchas y aumentamos la producción de las fibras de colágeno, la irrigación sanguínea, la compactación del estrato córneo, que es la capa más superficial de todas. En cuanto a la profundidad de los pilims, podremos hacerlos muy superficiales, que alcanza la capa córnea, superficial alcanza la lámina basal, medios que alcanzan la dermis papilar o más profundos, alcanzando la dermis reticular media y profunda. Los tipos de ácidos que utilizaremos en consulta por lo general serán alfa-hidroxiácidos, existentes en las frutas y en otros alimentos también conocidos como los ácidos de la fruta, y encontraremos en este grupo al ácido glicólico, ácido láctico, ácido cítrico, mandélico, por ejemplo, y favorecen la hidratación y ayudan con múltiples alteraciones dermatológicas. Los beta-hidroxiácidos, como por ejemplo el ácido salicílico, como máximo representante de este grupo, y se emplea mucho en el acné. Tricloracético, sobre todo, se usa para pilins medios. Los empleamos en acné, melasma, cicatrices de acné, arrugas finas, fotoenvejecimiento. El ácido retinoico, para fotoenvejecimiento, melasma, acné comedogénico. El ácido tranexámico, para melasma. Y el ácido córgico, para uso despigmentante y un efecto antibiótico natural. Por último, hay que tener en cuenta que es muy importante la preparación pre-pilling, unos 10 o 15 días antes para preparar la piel. Y luego, el mantenimiento post-pilling, para hidratar la piel y, sobre todo, protegerla del sol. Ya que hemos retirado una capa, la piel se ve muy expuesta y es muy importante protegernos del sol. Por eso, preferiremos hacer este tipo de tratamientos en épocas de otoño-inviado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!